Desde temprana hora Luis Antonio Laveza acudió a la oferta del empleo que organizó la Cana Sintra. Hace tres meses que perdió su empleo en una farmacéutica, después de más de 10 años de elaborar de forma continua. Sus 47 años y su trabajo tan especializado requiere que haya dejado currículums en más de 30 empresas y hasta el momento ninguna de ellas responde, viéndose la necesidad de vender productos de manera informal para poder mantener a su familia. Paras pues vaya para este tipo de problema en un momento dado, no lo tienes previsto. Entonces muchas veces tendrás tu dinerito guardadito por ahí pero el dinero se acaba, tienes que comer, tienes que guardar para tus pasajes. Entonces llega el momento en que se te acaba tu dinero y ¿qué haces? Como Luis Antonio otras mil personas hicieron largas filas para poder obtener una de las 1500 vacantes que se ofertaban en el sector de servicios, manufactura, electrónica, entre otras. Es que la gente tenga empleo y lo que hacemos en esta feria que no es específica, abrimos todos los sectores, todos los giros para que haya una mayor oportunidad para las personas. Por su parte Joaquín Palomera, delegado en la zona costa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, comentó que la meta que se plantea el gobierno del estado es la generación de 50 mil empleos. Creo yo muy conservadora pero que la intención es cumplirla tal y como es la instricción del señor gobernador, licenciado Francisco Vega de la Madrid y bueno pues estaremos haciendo todos y cada uno de los actores lo propio, en este caso la Canacintra está haciendo su aportación. En Tijuana para UTV, UNED Radio Informa, Juan Miguel Hernández.